Muy buenas Iberians, aquí Hadesky y bienvenidos a un vídeo más en el canal. Seguimos con los vídeos del Early Access o Streamer Event, seguimos con los vídeos de Timeless y vamos a estar hoy jugando un macito de Goblins, un macito interesante porque es un macito de Muxus, hacía mucho que no jugábamos un mazo de Muxus, la verdad, y me ha apetecido probarlo. ¿Qué novedades tenemos? Bueno, tenemos varias novedades, pero yo creo que vamos a ir directamente por costes y ya está que terminamos antes. Empezamos con el Buscatrampas Trasgo, 1-1 por 1 rojo, cuando muere encuentras una carta de criatura con valor de mana 3 o menos, esa carta gana la habilidad de Prisa y te cuesta por lo menos lanzar ese hechizo y al comienzo de tu paso final sacrifica a la criatura de forma perpetua, ¿vale? Luego tenemos el Minero de Skirk, 1-1 que se sacrifica para agregar mana rojo básicamente, tenemos el Goblin del Grito de Guerra por 2-2-2 que pagando 2 gana más 1-0 todos los Goblins y la habilidad de Prisa y que si pegamos con 6 o más de fuerza ponemos un Goblin 1-1. Tenemos también el Trasgo Astuto, el Willy Goblin, por 2 rojos 1-1 que cuando entra crea un tesoro, el Experto en Municiones del Modern Horizons anterior, por 2 1-1 con Destello, cuando entra a campo de batalla puedes hacer que le haga cantidad de daño a la criatura o placewalker objetivo igual a los Trasgos que controlas. Este es el arquero orco de los Goblins, podríamos decir. Arrastrero Bogart, esta carta es nueva de Modern Horizons 3 por 3, 3-1, cuando entra a campo de batalla exilia el Cementerio del Jugador Objetivo y lo podemos jugar como Tierra Negra que entra enderezada. Más cartitas nuevas, Comercial, más del Barracón, 3 mana por un 3-3 que pagando una vida y sacrificando una criatura crea una ficha de tesoro. Cuatro copias de la Matrona Trasgo para poder buscarnos cualquier Goblin y ponerlo en nuestra mano. Cuatro copias de la Pandilla Mog por 3 rojos 3-3 que si lo sacrificas hace 3 puntos de año divididos como elijas entre 1-2 o 3 objetivos. Y luego tenemos por último Muxus que por si no lo recordáis es un 4-4 por 6 que cuando entra al campo de batalla muestras las 6 primeras de tu biblioteca, pone todos los trasgos que cuesten 5 o menos directamente en el campo de batalla y el resto se van al fondo. Y además siempre que ataca gana más uno más uno hasta el final del turno por cada otro trasgo que controlas. Aquí por un momento he pensado en llevar Nictos porque tenemos doble rojo, triple rojo, doble rojo, he pensado en llevar Nictos pero es un poquito borrachada la verdad. Entonces la base de mana lleva cuatro cavernas para que no nos contrajeste los Goblins, cuatro Pathways, dos Manantiales Painlands, cuatro Cryptas, cuatro Acantilados, dos Montañas y tres Cubils de los Gob. Podéis llevar feches para reducir el número de tierras, en plan cada tierra que fecheáis es una tierra menos que os vais a robar. Podéis hacerlo sin ningún problema, vaya, o sea, quitáis cuatro Sendas, metéis cuatro Bloodstained o quitáis los Manantiales y metéis Bloodstained como queráis o si queréis jugar dos Cubiles para jugar también una copia más del Bloodstained o lo que sea viable. Pero bueno, no me he querido marear más. Ya sabéis que aquí tenemos que jugar mejor de uno siempre en el evento este pero tenéis todo el banquillo disponible también en el mazo en la descripción por si os interesa el deck. Vamos a jugar partiditas con estos Goblins a ver qué tal pero ya sabéis que como siempre antes tenéis un mensaje a nuestros patrocinadores. Bienvenidos a Homelands, vuestra tienda de ocio alternativo en Ensen. En Homelands podréis encontrar juegos de mesa y todo tipo de coleccionables, merchandising y por supuesto juegos de cartas como Magic, One Piece, My Hero Academia, Digimon o Dragon Ball. Además de un espacio donde jugar también disponen de torneos online a través de Discord. En la descripción de este vídeo tendréis la información y enlaces además de un código para conseguir un 5% de descuento en todos vuestros pedidos. Y si queréis proteger vuestros coleccionables y cartas encontraréis la mejor protección en Ultimate Guard. Desde fundas tanto exteriores como interiores a deck boxes, álbumes, tapetes y también los Hives que son de diferentes tamaños donde almacenar tanto tus mazos montados como cartas sueltas. Sin duda, mi producto favorito son los Boulders Return to Earth, elaborados con materiales reciclados. Ultimate Guard, patrocinador oficial de este canal. Venga, vamos allá. Nos está costando muchísimo encontrar las partidas. Demasiado, sinceramente. Demasiado. Para lo que suele ser en este tipo de eventos. Pero bueno, tenemos maná para curvar. No. Bueno, podemos hacer turno 2, turno 3. Ya veremos luego qué hacemos en turno 4. No tenemos nada que jugar en turno 1. También es verdad que no tenemos muchas cartas que jugar en turno 1. Hay 8. Pero hubiera estado bien tener alguna. A ver, que 8 son, eh, que 8 son. Pero bueno. Vamos a ver si nuestro rival está o no está. De momento tiene el name de Human Token. Eso es porque su cuenta ha fallado y le han tenido que dar una cuenta genérica. Eso a veces pasa. Y vamos a empezar yo creo que con el Pathway. Encontramos una madre del... Una matrona. Eh... Iba a decir una madre de las runas. Una matrona que nos puede venir bien. Aquí... Dependemos. La verdad es que hoy no estamos viendo a nadie. Bueno, hoy vosotros lo estáis viendo en días distintos, obviamente, porque no voy a subir todo el timeless de golpe. Pero no estoy viendo a nadie jugar el mazo de Omnisciencia Soguantel. La verdad es que se agradece, eh. Porque es un mazo que está siempre en las partidas. Y que no lo tengamos en todas, la verdad es que se agradece. Vamos a nombrar Trasgo. Vamos a jugar el Trasgo Astuto, que nos da un token de tesoro. Así tenemos más mana el próximo turno. Eh... Se agradece, porque ya que en Timeless te lo encuentras mucho, por lo menos que en el Early Access no te lo encuentres, ¿no? También os digo que ahora que va a haber más cartas con el Griff y todo el rollo para descartar cosas, igual ese mazo se vuelve bastante menos viable. Bueno, Uro, que entra, se va, acelera. Nosotros vamos a jugar otra caverna. También Atrasgo. Vamos a jugar la pandilla Moj esta. Tres, cuatro... Me apetece más jugar la Matrona, yo creo, eh. Porque la Matrona me da la posibilidad de jugar el Muxus el próximo turno. Bueno, no jugarlo el próximo turno, porque me faltaría un mana. Pero sí que con el Minero puedo hacerlo. O sea, el próximo turno puedo hacer... Tres, cuatro, cinco, bajo el Minero, me como el Willy y el Minero, o me como el Willy y la Matrona mejor, y meto Muxus. El problema es que acabo de darme cuenta... Acabo de darme cuenta de que esta versión, para dar prisa, lleva esto, en lugar de llevar Chifteins, que son cartas mucho mejores, la verdad. Le voy a haber hecho otro Uro. Yo no quiero hacer el Muxus todavía, la verdad. Igual me estoy equivocando y ahora el rival me gana, pero bueno. Vamos a poner al Minero. Si tienes las cuatro primeras cartas de tu biblioteca, puedes poner en el campo de batalla girado una carta de tierra de entre ellas. Si no lo haces, pon una carta de entre ellas en tu mano, pon el resto en el fondo de la biblioteca. Entonces, con esto puede o acelerar una tierra o ponerse una carta cualquiera en la mano. La verdad es que estoy bastante convencido de que esto tiene que ser algún tipo de combo similar, porque demasiado rampeo, ¿no? Lo que pasa es que la Azcanta, es verdad que la Azcanta me raya, ¿eh? Capaz que es un mazo rollo Turbo Fog, de turnos extra y nieblas y tal. Reclamation, pues tiene toda la pinta, ¿eh? Tiene todita la pinta. Mira que podía haber cosas asquerosas, pero tenía que ser esta, tío. Tenía que ser esta, tío. Bueno, lo bueno de eso es que, en teoría, otra fase de Upkeep, o sea, que puede sacar muchísimo maná, puede robar otra carta, claro. Tiene toda la pinta de turnos extra infinitos o algo así, ¿eh? O sea, que si ahora tenemos suerte y al menos no nos hace turno extra y enderezamos y podemos jugar el turno, eh, podremos hacer, nada, ha puesto el full control, o sea, que tiene el Nexus of Fate. Yo aquí no me voy a quedar, como comprenderéis. Como comprenderéis, en un evento que tiene tiempo limitado no me voy a quedar a ver turnos extra, pero venga, vamos a por otra. Venga, vamos a por otra partidita, va. A ver si los goblins se portan. Mul. Nos quitamos el Muxus porque nos lo vamos a buscar con la Matrona, salvo que nos descarten la Matrona con un Griff, cosa que podría pasar, pero bueno. Busca trampas. Perna, trasgo, listo, vamos, este. Vamos. Me parece que nos vamos a comer un Fatal Push aquí. No, escruta. Ok. Venga, pues siguiente turno hacemos Matrona, el único problema es que estamos muy lejos de poder jugar el Muxus, no lo podemos buscar, pero el rival está jugando en negro-rojo y nos lo va a descartar tranquilísimamente. Entonces, claro, jugar Matrona y enseñarle al rival que estamos buscando eso, pues igual no es la mejor de las ideas. Vamos a pegar. Podemos dar el más uno más cero, total, no tenemos nada que jugar, vamos a intentar pasarle más daños y ya está. Está el relámpago, ok. Vamos de dos. Nos mata este también, ok, así podemos buscarnos un bicho al menos. Otra Matrona, vale. Vamos a hacer Matrona a Minero, Matrona a Muxus. Rasgo. Como dice tu paso final, sacrifica a esta criatura. Y claro, gastar esta Matrona así al Tuntún no me parece tan poco de recibo, entonces vamos a hacer esto, vamos a buscarnos el Minero. No me apetece mucho jugar el Minero, sinceramente, porque si juego el Minero está bastante expuesto a que me lo maten. Pero creo que tenemos que ir a por el Minero. También podría haber jugado... También podría haber jugado... O sea, haber buscado el otro, otro bicho de estos, para que si me mata este, pues recuperamos otro Goblin y tal. Eso podría haber sido otra opción. Y ahora tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces podemos jugar esto más la Matrona, buscamos Muxus. Y el siguiente turno en teoría podríamos jugar Muxus, Zotsis, ok, supongo que aquí nos va a quitar la Matrona. Esto era por lo que no quería gastar la Matrona, básicamente, porque si le dices lo que te has buscado, pues el rival obviamente te lo va a descartar, pero en este caso pues tenemos una Matrona y nos va a quitar la Matrona, obviamente. Vamos a hacer esto, vamos a hacer negro, rojo, rojo y vamos a jugar esto. Y ahora, bueno, pues si nos quiere matar un bicho, lo sacrificamos y ponemos un tesoro y al menos si robamos el Muxus al topdeck, pues tenemos la opción de hacer cositas, vaya. Es una situación bastante de mierda, pero bueno, es lo que hay, quiero decir, dos removal y un descarte, pues nos ha quitado piezas y ahora pues dependemos de robar el Muxus. Hay cuatro en el mazo, nos vale robar Matrona también en teoría, así que uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sí, nos vale robar Matrona también. El problema es que si robamos Matrona no tenemos mana como para activar el que da prisa, a menos que salga un minero del top o similar. Qué pesadilla, tío, qué pesadilla esto. Se ha descartado otro relámpago. Ok, pues con esto vamos a sacrificar el minero, tenemos un tesoro, con esto vamos a sacrificar la... Ah no, no puedo sacrificarla a sí misma. Vale, pues resolvemos y ya está. Fury se muere, no creo que lo vaya a reanimar ni nada de eso, porque no tiene sentido, va a matar a una Matrona. ¿Reanimar? Pues sí, nos va a matar a una Matrona. Pues ok. Entonces, top deck de Muxus, por favor. ¿Cómo? 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 Willy Goblin y el que da prisa, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. No me lo puedo creer. Esto es increíble. Increíble. Toma, por jugar descartes. Venga, vamos allá. Saffronolis, ¿eh? Rebanchita contra Saffronolis. Bueno, aunque le ganamos la otra vez, pero... Rebanchita igualmente. Vale, lamentablemente esta mano no tiene Matrona ni Muxus, pero aún así creo que es una mano bastante decente y nos la vamos a quedar. Salimos con el minero. No soy muy fan, no soy muy fan de jugar el minero tan pronto, porque es una carta importante y tal. Pero minero turno 1, para curvarlo en turno 2, turno 3, no lo veo mal. Sobre todo si conseguimos hacer la comercial más, que nos sustituya al minero en caso de que el rival tenga removal. Igual, mira, pues si antes lo decimos, antes aparece la Matrona, perfecto. Ahora sí que sí, turno 3 Matrona, turno 4 tendríamos el Muxus, vaya. Sacrificando todo, eso sí, que no es lo ideal, pero tendríamos el Muxus. Saffron la otra vez que he jugado con él estaba jugando a Affinity y ahora claramente está jugando algún tipo de Scam Deck. Estoy bastante convencido de que aquí hay alqueros, hay griffs y hay cosas del estilo. Emmerade probablemente también, guía de almas, ¿esto qué era? Siempre que otra guía de trono entre el campo de batalla bajo tu control, ganas una vida, obtienes una energía. Siempre que ataques puedes pagar 3 energías, cuando lo hagas pon dos contadores, más uno, más uno. Y un contador de volar se convierte en un ángel. ¡Ojo! Esta no me la he visto venir, eh. Esa no me la he visto venir. Ahora, los chamanes están trucados o algo, porque casi todo el mundo al que me enfrento me juega 2 y 3 chamanes por partida, tío. Buscamos el Muxus con la Matrona, porque no me hace especial ilusión, la verdad. A que me lo descarten. Aún así creo que es lo que tengo que hacer, vaya. Si está jugando Descartes, perderemos el Muxus y es lo que hay. Si no está jugando Descartes, pues el próximo turno podemos jugar el Muxus, vaya. Tiene acceso a mucho maná nuestro oponente, eh. Puede tener hasta 5 manás. Tiene dos Fetchlands ahí. Empezamos. Uh, interesante. Y llevará el combo con el elefante, claro. Llevará el combo con el elefante. Ahora bajará y subirá el elefante. Este era el turno en el que jugábamos el Muxus, eh. O sea, el último turno que le quedaba va a poder hacer esto, básicamente. Claro, la movida es... Siempre que otra criatura entra al campo de batalla bajo tu control. Claro, entonces ahora mete criaturas... Ah, está dolido, eh. Me va a quitar el minero, ¿no? Me va a quitar el minero. Shit. Shit, shit, shit. Ah, lo sacrifico... Sí, es que realmente no merece la pena dejarle que se lo quede, vaya. Bueno, es que en el cementerio tampoco hace nada, así que... Mejor que me devuelva un 1-1 si muere, que no me devuelva nada. Ok, aquí podemos hacer doble block y matar eso, no. Porque le va a poner contador más 1-1 porque tiene las tres energías. Y damos por hecho que lo va a hacer, ¿no? Ok, nos pega de tres. Y ahora tenemos 1, 2, 3, 4. Y nos falta el sexto, porque tenemos el quinto, ¿no? Pero nos falta el sexto. La cosa es que vamos a poder hacer esto y esto. Elefante, ok. O sea que ahora sí que tiene las energías que quiera. Se lo quiere devolver a la mano, por eso lo está ordenando así, ¿no? O sea, ahora lo que pasa es que puede hacer energías infinitas. Eso es lo que pasa. Pero además, gana una vida cada vez que repite este proceso. Que esa es la parte que nos jode, porque al final con Muxus le podríamos ganar igual. Pero, como gana vidas, ahí es donde tenemos el problema. Esto no tiene que hacer con el full control, lo que hace que sea más lento. Pero lo tiene que hacer con el full control, porque si no lo hace con el full control, ganaría la energía. Entonces estaría obligado a pagar la energía. Creo que está obligado, de hecho. Págalo, sí. O sea, está obligado, a menos que no tenga energías. Por eso he tenido que gastar primero las energías para poderlo hacer. Y ahora la cuestión es... Saffron yo creo que aquí está esperando a que concedamos, probablemente, ¿no? Pero es que yo no quiero conceder. Yo quiero... Yo quiero enderezar y... Bueno, es que no puedo jugar en Muxus, tampoco. No tengo nada para jugar en Muxus. A menos que me robe un minero, no tengo nada para jugar en Muxus. No hay casualidad, ¿no? Que haya tenido el fantasma, aparte del combo, el fantasma para quitarme el minero. A ver, aquí la cosa es... En algún momento tiene que parar. El problema es, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? ¿Va a parar o no va a parar? Porque a lo mejor decide no parar. A lo mejor decide no parar para no... Para que yo le conceda, pero claro. Claro, o sea, quiere ganar vidas suficientes para que yo no le mate con el Muxus. En caso de que lo tenga. Pero a la vez esto es una mierda para él y para mí. Porque él está haciendo 27.000 clics, que seguramente está cansado ya de hacerlos. Y al mismo tiempo yo estoy hasta las narices de ver esto también. Pero no tiene pinta de que quiera parar, vaya. Vale, ahora para. Ok. Se pone a 27. Nos juega el elefante, supongo. Y ahora ya paga la energía y el elefante se quita. Alright. No podemos jugar a tal, pero lo que sí que podemos hacer es jugar esto. Deja poner tesoros y jugar esto. Para el próximo turno tener el Muxus. O sea, la cosa es que somos conscientes de que esta partida ya la hemos perdido, ¿no? Entiendo. Acelerac pagando energías. Ah, nice. O sea, que esto es con lo que gana entonces. Joder, y tenía todo el combo todo el rato. O sea, tenía en la mano el acelerac, el elefante, el... La guía, el esto, joder. Entonces este se devuelve a la mano solo. Entonces tiene para hacerlo 10 veces. ¿Puedo pasar la prioridad automática o qué? Obligatorio, tío, que tenga que estar respondiendo todo el rato. Por un puñetero tesor, bueno, y por esto. Es que quiero ver cómo acaba, la verdad. Claro, la movida es que ahora ya no necesita el elefante. Porque ahora este entra, genera una energía y se va. Y cuesta una energía bajarlo. Entonces aquí ya tiene el combo hecho. Esto es como jugar a Luren, se podría decir. Aquí ya tiene el combo hecho en el que ha juntado sus tres bichos. Entra el bicho, vuelve, entra el bicho, vuelve. Y tiene mazmorras infinitas, vaya. La movida es que aquí... Yo quiero dejar que lo haga, pero al mismo tiempo esto es aburridísimo de ver, la verdad. Quiero que me dé tiempo a grabar más cosas también. Le voy a dejar que complete la mazmorra una vez y ya, yo creo. He completado ya varias veces, ¿no? Creo que ya está bien, ¿no? O sea, hay una norma de no conceder, pero yo creo que ya está bien. O sea, no puedo estar aquí tres horas viendo esto. Venga, vamos a por otra partidita. Jugamos contra Legend VD. Tenemos una salida más menos razonable. Es verdad que no tenemos Minero, no tenemos Tercera Tierra, pero tenemos el Willy Goblin. Yo creo que es aceptable. Y obviamente hasta Legend VD está jugando con descartes. Qué asco me está dando el día de hoy. Qué asco me está dando el día de hoy, de verdad. Lo lógico es quitar el trasgo astuto porque es la única carta que puedo castear y es la única carta que ahora mismo me permite jugar el resto de cartas. Me quita la matrona. Ok. Pongo que razonando que la matrona busca... Que la matrona busca... Muxus, ¿no? Y que esa es la forma de ganar la partida, quizá. Y quizá dando por hecho que en algún momento voy a robar tierras. Y que al final quitarme el trasgo ralentiza, pero tampoco es... O bueno, igual porque ha dicho, si le tengo que... Si tiene que jugar eso el turno 2, tiene que jugar esto a rojo y eso hace que no pueda jugar esto. Yo no sé cuál ha ido por ahí la cosa. Arriesgar. Tor, y se descarta una carta de la mano y se va a descartar el entierro en vida, que tiene bastante pinta de que es justamente la carta que se ha buscado, la verdad. Es la típica carta que te buscas para jugar los Fénix, o sea, para mandarte los Fénix al cementerio. Jugar el Willy Goblin, lo cual nos da un mana más. Próximo turno jugamos la pandilla, yo creo, porque sin tener Muxus en el horizonte pues no tenemos mucho más que hacer. Quiero infiel, si, esto tiene pinta de Rack 2, Rack 2 Fénix. Fénix, no tiene más hechizos. Bailon, Zotix, que se va. La verdad es que el Zotix contra este deck no está un poco espectacular. Vamos a jugar a los pandilleros. Esperar de uno. Los pandilleros también juegan bien alrededor del removal, porque al final si el rival nos quiere matar a la pandilla Muxus, la sacrificamos y hacemos 3 puntos de daño. Algo es algo. Fadeless looting retrospectiva. Ok, la mano de Legend no es gran cosa por lo que veo, porque está looteando mucho y gastando muchos turnos en lootear en lugar de jugar cartas de más impacto. Bloodgas, o sea, esto se parece a un mazo que me han jugado anteriormente, aunque no me habían jugado el Gamble, me habían jugado 3 cartas, pero entiendo que debe de ser bastante similar. Bloodgas que va a entrar a la mesa. Ok, ese no puede bloquear, así que tampoco me preocupa demasiado. Y encontramos el Muxus y tenemos 1, 2, 3, 4 manás, 5 manás. Entonces aquí realmente creo que lo suyo es que hagamos esto. Y que hagamos esto. Si el rival tiene Fury, pues lloraremos. Ya está, tampoco hay mucho más que hacer. Llegamos de 4 porque él no puede bloquear. Y la cuestión es que aquí, incluso si nos hace el turno del Averno y nos saca los Fenix y tal, estamos hablando de un solo Fenix más el Bloodgas y estamos a 20. Entonces yo creo que aquí estamos seguros. La tija de Mishra, ok. Yo creo que aquí estamos seguros. A ver, vamos a pagar 4 y tenemos que sacrificarnos 2 Goblins. Sacrificaremos en nuestro turno, obviamente. O si acaso robamos tierra, no tener que sacrificarlos los dos. Y hacemos Muxus. Y tenemos ya este bicho, o sea que realmente, salga lo que salga, teniendo esto para hacernos tesoros, vamos a poder dar prisa. Debería. ¿Qué tal va a pasar? Probablemente con Remu al abierto, ¿no? Porque es raro. Qué raro no hacer nada más con tanto maná. Ok, vamos a sacrificar el 1-1. Vamos a sacrificar la pandilla Mog, que no es ideal, pero bueno, es lo que nos toca. Ahora pudiéramos sacrificar otra cosa. Y vamos a jugar a Muxus. Y ahora necesitamos encontrar muchos Goblins. 3. Bueno, 3 no es ideal, pero bueno, me sirve. Nos vamos a comer a este. Que nos va a dar otro Goblin. Nos vamos a comer también a este. Y ahora vamos a dar prisa. Y más 1-0. Y el rival no puede bloquear, o sea que en teoría deberíamos de tener Lethal. Pero depende de si tiene alguna forma de matarnos el Muxus o no. Parece ser que no. Bueno, pues muy buena partida. La partida un poquito rara para Legend. Para nosotros muy bien. Para él parece que partida rara, porque ha descartado mucho y ha robado mucho. Y no han aparecido las cartas que necesitaba, supongo. En fin, pues esto va a ser todo con los Goblins. Porque me gustaría jugarlos más, pero tengo que jugar más cositas. Así que vamos a parar aquí. Muchísimas gracias como siempre por haber visto el vídeo. Espero que os haya gustado este mazo de Goblins, este mazo de Muxus. Muchísimas gracias como siempre por apoyar el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Y un abrazo, gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!